¡Beso! 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 Todos somos al coño con los payasos, carajo. Está bien bonito el güey, así pintado, carajo. ¿Eh? Despintado creo que era. No, no, si estáis con queso, güey. Un muy chido, un payaso, güey. ¡Beso! 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 Oye, pero si te hija está esto. Si nos estamos haciendo a pintar aquí, ya. Eso está, carajo. Yo te quiero dejar... La cola te la voy a dejar de ver, de eso sí te voy a dejar. ¿Por qué? No sé. La cola no va a quedar verde. Y las nalgotas te huchas. O sea... ¡Beso! 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 ¡Beso te la voy a dejar, todos los demás vídeos! ¡Si, ayyouh! Si metemos los dulces, ¡ahy! Gracias.